Cuando ya sabes y conoces lo que es un iPad, sobre todo a día de hoy es complicado saber qué iPad necesitas. Por ello, en este vídeo te quiero orientar a saber qué modelo necesitas. Bienvenidos a este otro vídeo en el canal y como bien he dicho en la introducción, en este vídeo os voy a enseñar a elegir qué iPad necesitáis en base a vuestra necesidad. Los iPads son tablets de Apple que realmente han evolucionado muchísimo. Como ya dije en el vídeo anterior de por qué comprar un iPad, es muy importante conocernos a nosotros mismos a nivel de usuario para saber bien qué iPad necesitamos. Porque saber elegir bien nos ayudará, primero, a disfrutar mejor de nuestro iPad y sobre todo a ahorrarnos un dinero que seguramente podemos invertir en otras cosas. Por ello os voy a explicar rápidamente cada gama para que sepáis más o menos a quién va destinado y si realmente encaja con vosotros o vosotras. Primero empezaremos para entender cuántas gamas hay y a quién va dirigidos. Hay cuatro gamas. Está la gama del iPad mini, el iPad a secas, el iPad Air y el iPad Pro. El iPad mini, por norma general, como bien dice el nombre, es un iPad más pequeñito. Normalmente las pantallas del iPad mini son mucho mejores que el iPad básico. Son pantallas que están diseñadas de tal manera que puedan ser más agradables a la vista, que además sea un diseño compacto, pueda ser lo suficientemente potente para ser servible para todas las tareas que quieres hacer, pero es que lo más importante es que el hecho de que sea mini es por el hecho de que está muy pensado para que puedas visionar muchísimos tipos de contenido y sobre todo a nivel de lectura. El precio más o menos oscila entre los 649 dólares, si no me equivoco, y la capacidad del iPad dependerá mucho de si guardas muchas fotografías. Pero como bien he dicho en otros vídeos, tener mucha capacidad, porque sí, es invertir un dinero en algo que realmente quizá no vas a aprovechar, porque la mayoría del contenido que consumimos, sobre todo si es a nivel de texto, es decir, de libros, no consume mucho espacio y la mayoría de cosas las consumimos en streaming, es decir, en línea. No están alojadas en nuestro iPad, están alojadas en los servidores de empresas como Netflix, Spotify y por ello no nos consume espacio directamente del iPad. Si vas a tener muchas fotografías, siempre tienes el iCloud, que por aquí os dejo un vídeo de qué es el iCloud y cómo funciona para sacarle el máximo partido. Entonces, pasamos ahora a la gama base o la gama básica. El iPad, a secas como tal, que es el más económico, vendría a ser este de aquí. O sea, este de aquí es el iPad de séptima generación, ahora mismo estamos por la novena, pero básicamente este es el iPad normal y corriente, con el botoncito que es el Touch ID, con nuestros marcos, es un diseño bastante clásico, no cambia mucho, pero lo que valoramos mucho los usuarios que compramos este iPad es el hecho de que es potente, es económico, tienes un dispositivo que encaja con todos estos dispositivos de Apple, es decir, el Apple Watch, el iPhone y el Mac, y te permite usarlo para muchas tareas. En el otro vídeo que hice sobre cómo comprar un iPad, comenté que este iPad lo uso sobre todo para hacer vídeos de YouTube. Es decir, desde aquí incluso yo controlo el tema de la cámara que estáis viendo ahora mismo para grabar este vídeo. La preparación, el visionado, las ideas, todo eso, el iPad es la herramienta que uso para ello. Por ello, el iPad base puede servir tanto para todas estas tareas como incluso usarlo para jugar a videojuegos. En fin, el iPad, normalmente el iPad básico sirve sobre todo mucho para estudiantes o incluso lo ves mucho en educación primaria. O sea, yo ya no soy de esa época, pero ahora veo muchísimo que en la mayoría de colegios se usan los iPads porque sobre todo el iPad clásico es una gran herramienta para los niños y las niñas que están aprendiendo y lo están usando para el colegio. Y la verdad es que es muy, muy polivalente. Y además, en este caso, el iPad de novena generación, este es el de séptima, pero digo el iPad clásico, es un dispositivo que la verdad es muy, muy, muy práctico y además es un precio bastante asequible. Pero normalmente no es el iPad que está más pensado para un diseñador. Si quieres dibujar, hacer, por ejemplo, muchos tatuadores, compráis el iPad y la verdad es que está muy bien. No significa que en este no lo puedes hacer. Sí que lo puedes hacer, solo que ni la pantalla tiene el mejor brillo, ni tiene la mejor sensación de color, ni de precisión. Así que puedes hacerlo, pero claro, si vas a hacer un uso muy exagerado, ahora te explicaré un poco los siguientes modelos que van mucho más orientados a este nicho en concreto que es el tema de los diseñadores gráficos. Antes de pasar a la gama de los Pro, hablaré un poco de la gama Air. El iPad Air surgió años después de lo que vendría a ser el iPad clásico y el iPad Air iba muy enfocado a ser lo más compacto, fino y ligero posible y que además también fuera bastante potente. Digamos que Apple siempre buscaba mucho la relación de peso-potencia. Y claro, a día de hoy no sabría decir exactamente para quién es el Air porque es como una especie de puente entre el iPad clásico y el iPad Pro. Me explico, el iPad Air ya supera un poco más este límite económico y caro y está a un punto intermedio, está sobre los 600 dólares y ya es un dispositivo que la verdad sirve para muchísimos usuarios. Desde el usuario que quiere un iPad que le dure mucho tiempo porque son iPads que ya son más potentes, de hecho el iPad actual lleva el chip M1, que es el mismo que lleva el MacBook Air o MacBook Pro y ya estamos hablando de algo un poco más serio porque ya tenemos mejor pantalla, mejor definición, luego ya pasamos a tener más potencia, por ello ya podemos hacer edición de vídeo y de fotografía un poco más avanzado, ya tenemos compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación que es el Apple Pencil que se engancha al iPad y se carga con el iPad. Así que ya pasamos a algo un poco más serio. Así que si eres una persona que le va a sacar bastante partido a nivel doméstico pero también lo combina con tareas profesionales como por ejemplo diseño gráfico o para estudios si vas a estudiar artes gráficas, pues el iPad Air ya empieza a ser un dispositivo muy idóneo tanto por precio como por prestaciones. Así que si queréis un iPad que no se vaya mucho de precio pero que tenga muy buenas prestaciones, entonces el Air viene a ser una opción muy muy buena. Luego por último y no por ello menos importante son la gama de los iPads Pro. Como bien dice el nombre, Pro viene de profesional. Así que todos los componentes que llevan desde la pantalla, las cámaras, la potencia, los accesorios compatibles ya son para gente que realmente le va a sacar mucho partido. Eso no quiere decir que si a ti te sobra la pasta y te lo quieres gastar, oye, adelante, si podemos y nos lo podemos permitir. Pero si es verdad que eres una persona que tampoco te importa tanto el tema del dinero o que tampoco te preocupa el hecho de decir no, no, es que no va de dinero, va de querer saber si la herramienta es apta para mí o le voy a sacar partido. Entonces tenéis que saber que el iPad Pro va muy enfocado a estos usuarios que necesitáis una pantalla con mucha definición, que la pantalla y la imagen sean muy fluida, que os ayude muchísimo a ser más precisos y a tener la capacidad de hacer trabajos con más calidad. Entonces el iPad Pro vendría a ser esa gama más especializada porque tenemos diferentes tipos de pantalla, diferentes tipos de capacidad y además a partir de ahí podemos añadir accesorios como el Apple Pencil de segunda generación. Ya tenemos teclados como el Magic Keyboard que vendría a ser un teclado que es muy parecido al de Logitech del cual hablé que es el que yo tengo para este iPad que tiene trackpad y tal, pero es que el Magic Keyboard aún va más allá porque es más finito, tiene mayor compatibilidad, tiene un tacto y un recorrido las teclas que son muy parecidas a las de un Mac. Así que el iPad Pro ya vendría a ser un dispositivo que está muy, muy, muy a la altura de un MacBook Pro e incluso para mucha gente es incluso mejor porque para las tareas que necesitan, tener una pantalla táctil con esa potencia y esa versatilidad, pues claro, el iPad Pro viene a ser una herramienta espectacular. Y de hecho cada vez más muchos creadores de contenido se ve que a menudo utilizan el iPad pues para sus trayectos o sus viajes en los que necesitan un dispositivo con el que poder trabajar o hacer cierta parte de la producción para luego a postproducción acabarlo de pulir en un dispositivo de sobremesa más potente y más capaz. Pero por norma general, el iPad Pro puede ser un gran sustitutivo de un ordenador. Ya hablaré más adelante, si he hecho un vídeo seguramente os lo dejaré por aquí. Si queréis al final de este vídeo, en la descripción y en los comentarios, os dejaré los diferentes modelos de iPad de los que he hablado y os dejaré un poco los precios y los diferentes accesorios. O incluso también os dejaré el mío, de mi iPad, para que veáis un poco cómo es y que sepáis que si compráis a través de esos enlaces, le dais muchísimo apoyo a este canal. Así que si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, darle a me gusta y al final de este vídeo seguramente habrá otro vídeo relacionado con el iPad, seguramente de cómo configurarlo o cómo configurar vuestro correo electrónico, porque es muy importante saber cómo funciona tanto la copia de seguridad o cómo funciona el tema de los correos electrónicos pues para poder tener un iPad lo más bien configurado posible para sacarle el máximo partido. Gracias, Tequis, por estar al otro lado de la pantalla y sobre todo espero veros en el siguiente vídeo.